Vale la pena, nunca vas a vivir una vida normal Tienes razón, nunca voy a tener una vida normal, pero es que no la quiero Ya sé que me miras pero no me ves, yo quería tu parte no partirme en cien Tú prefieres aquí que va, quédate, yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien, tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te sigue matando dudas y yo con el mar ¿Me das un chicle? El problema sabe que cobráis pura mierda No deis su formación sobre vuestros datos personales ¿Cómo te llamas? Antonio Hierro Como el futbolista A lo que será Fernández Te llamas a ir Me espero un poco de mi cabida de coñera Lo siento ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Sexo Me está vacilando ¿No te opone? Hacerlo con una mujer a diez mil metros del futuro Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que te estoy diciendo coseme Que cierres lo que abriste bien No que hagas como que te escondes Vamos la vida Solo dime cuánto, no me digas dónde Miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando saltos, normal que me importe Si te estoy buscando y ahora ni te escondes Solo dime bien si me quieres cuánto, porque ya no sé Dicen no es pa' tanto, pero pa' mí lo es Y ahora dime salto, me quedo en tu piel Algo dice vete, yo digo átate Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora constrúyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte y no partirme en cien Tú prefieres aquí que va, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te sigue matando nada Si yo con el mar estoy diciéndote vísteme Vísteme No quiero la vida de toda esa gente Vísteme No quiero Un trabajo con doce mensualidades y dos pagas extras Un perro con chip Dos hijos de parejita Una hipoteca a 38 años Vacaciones en agosto Y atasco camino de la playa No quiero ver muy los domingos Y un polvo a la semana V示範 Viestro Doce自身 Viestro Ch relax X X Gracias por ver el video